Bienvenidos al curso de Angular. En esta ocasión lo que vamos a tener es una pequeña unidad introductoria donde vamos a explicar un poquito en qué consiste Angular. Pasamos a la presentación y entonces, bueno, pues como estáis viendo por aquí, la idea de todo esto es poder hacer la presentación básica de lo que es el curso de Angular. Entonces estaríamos en esta primera unidad de qué es Angular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver un poquito? Bueno, pues lo que vamos a ver será una pequeña introducción, ver un poquito cómo funciona la arquitectura dentro de Angular, conocer lo que sería el concepto de módulos, de componentes, servicios, directivas, rutas y pipes y luego ya sacaríamos unas pequeñas conclusiones al final. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de todo esto es que, bueno, pues que principalmente Angular es como una versión del framework antiguo que teníamos que era el de AngularJS y es un software que está estipulado por Google, lo que sería la página principal, la tenemos estipulada en Angular.io. Entonces, ¿qué es lo que se basa? Se basa en un framework principal que trabaja, bueno, los estándares principales de funcionamiento, que sería una especie de modelo vista controlador, un poco más específico que maneja más o menos Angular y es un tipo de aplicación especial que manejamos normalmente como una single page application, es decir, una aplicación que realmente no cambias de ruta, sino que se van actualizando las diferentes rutas según tú vas colocando. Entonces, cuando nos referimos a MVC, ¿a qué nos referimos fundamentalmente? Nos referimos a la manera de poder dividir el código normalmente en tres tipos de componentes diferentes. Manejaríamos un controlador, que sería aquel que es capaz de poder manejar las acciones, realizar el control de la interfaz y el manejo de los datos. Tendríamos el modelo, que es donde nosotros vamos a gestionar lo que sería la información como tal, y luego por el otro lado tendríamos lo que es el apartado de la vista, lo que serían las plantillas que nosotros vamos a presentar. Entonces, ¿qué es lo que manejamos? Bueno, pues las SPA son ese tipo de aplicaciones que nosotros estamos manejando en un determinado momento, donde lo que se hace es que se carga código HTML, CSS y Javascript, que es el que nos va a permitir en un determinado momento movernos luego por el DOM para luego cargar todos los distintos componentes que tenemos definidos dentro de la plataforma. Entonces, el trabajar dentro de una single page application tiene sus cositas, por decirlo de una manera, y lo que te parece que es como una pequeña complicación, pero luego una vez que nosotros hemos estructurado lo que es el código en diferentes componentes, la verdad es que es bastante fácil a la hora de poder gestionarlo. Entonces, aquí lo que tenéis sería la parte correspondiente de la arquitectura que vamos a manejar para nosotros dentro de las aplicaciones de Angular. Es una arquitectura basada nuevamente en el concepto de módulos, los módulos en los que van a disponer de todo lo que serían los componentes principales por parte de la aplicación. Y como veis, dentro de los módulos, uno de los elementos fundamentales de un módulo va a ser la gestión del componente. ¿Qué es un componente? Un componente básicamente lo que va a ser es una etiqueta nueva que nosotros vamos a crear dentro de Angular y que va a tener normalmente asociado una determinada plantilla, que es lo que estáis aquí viendo dentro del diagrama como componente y como template. ¿Qué es lo que vamos a manejar nosotros? Pues que dentro del componente nosotros vamos a definir un determinado conjunto de atributos o de variables que nosotros vamos a pasar a la vista, es decir, a través de lo que denomina Angular, el property binding, es decir, defines una propiedad dentro de la clase y esa clase es la que te va a permitir poder asociarse con un elemento que tú tienes configurado dentro de la vista. Y luego, por el otro lado, lo que vamos a manejar será la gestión de los eventos. Entonces, nosotros desde la plantilla vamos a indicar qué es lo que nosotros queremos ejecutar dentro del componente cuando se dispare un determinado evento de turno, ¿correcto? Entonces, eso será como el comportamiento principal que nosotros vamos a manejar. Y eso normalmente va estructurado tipo módulos, ¿no? ¿Qué otros tipos de componentes diferentes podemos llegar a utilizar o elementos dentro de la arquitectura? Muy sencillo, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, vamos a manejar lo que se denominan los servicios o proveedores, ¿no? Estos servicios o proveedores son aquellas clases que nosotros nos van a permitir poder engancharnos contra las diferentes fuentes de datos que vayamos a manejar dentro de la aplicación que nosotros estemos programando. Esto tiene una comparativa, si sabéis Java, es súper fácil, ¿vale? Porque existe este mismo concepto dentro de las arquitecturas, por ejemplo, de Spring, ¿no? Tú tienes el controlador y tienes el servicio, ¿no? Si tú en un determinado momento manejas una arquitectura tipo Singleton con un servicio, pues es exactamente igual, ¿no? Lo único que manejas es una clase que es la que es capaz de poder manejar o tener la lógica de negocio que tú necesitas para tu aplicación. Y luego eso lo que vas a hacer es inyectarlo, ¿no? Dentro de tu componente a la hora de poder llegar a utilizarlo en nuestro caso, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que tenemos también serían lo que se llaman las directivas, ¿no? Que son como modificaciones que tú puedes utilizar dentro de las plantillas para poder ejecutar diferente tipo de funcionalidades, ¿no? Estas antiguas directivas eran bastante complejas, pero en este caso en Angular vamos a intentar simplificar al máximo posible para que veáis un poquito cómo funcionan, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues vamos a ir viendo componente a componente, vamos a ir repasando, ¿vale? ¿Qué es un módulo dentro de Angular? Un módulo dentro de Angular es básicamente una unidad de empaquetado, una especie de paquete, para que me entendáis, donde vamos a empaquetar un montón de funcionalidades diferentes dentro de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, estos módulos lo que van a tener son componentes, servicios, ¿no? Que van a ir empaquetados directamente dentro de las aplicaciones. Entonces, podemos evidentemente modularizar la aplicación que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué es un componente? Un componente va a ser la unidad mínima que nosotros tenemos de funcionalidad visual dentro de una determinada aplicación Angular. Y ya os digo, ¿eh? Normalmente lo que vamos a hacer es declarar aquellos elementos, ¿no? Custom, ¿no? Es decir, nuevas etiquetas que nosotros vamos a incorporar dentro de nuestro proyecto. Nuevamente, estos componentes van a tener una estructura que es jerárquica, que nos va a permitir poder incorporar, pues eso, unos elementos, unos componentes dentro de otros, donde nos van a permitir dividir las funcionalidades y poder reutilizarlas dentro de nuestra aplicación. Entonces, tú, por un lado, vas a definir ese componente y, por el otro lado, vas a llamar a ese componente dentro de una determinada plantilla, lo cual nos permite desacoplar muchas veces, ¿no?, los componentes que nosotros utilicemos respecto a dónde se supone que se van a poder llegar a utilizar, ¿no? Entonces, estos componentes, evidentemente, van a poder ser asociados con una determinada plantilla, HTML y código CSS, además del código de control que nosotros vayamos a poder establecer, ¿no? Luego, los servicios, ya os he dicho, ¿no? Es cuando tú, normalmente, vas a tener lo que se denominarían las funcionalidades comunes entre diferentes componentes, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que acceder, me lo invento, ¿eh? A un API Res, a parada de controlar o de realizar llamadas para conseguir una serie de información, pues eso, habitualmente, lo vas a manejar, que sería el procesado de esa información dentro de los servicios, que es lo que te va a permitir poder gestionar esas consultas y procesar esos datos. Luego, esos servicios, lo que vas a hacer será colocarlos dentro de los componentes y los utilizarás directamente desde ahí, ¿no? Es decir, inyectarás ese servicio dentro del componente y lo podrás utilizar a partir de ese punto, ¿no? Entonces, esto es lo que os digo, ¿no? Normalmente se encarga, pues eso, de conexiones a servidores, manejo de información en crudo, lo que sería procesado de información, ¿no? Las directivas son componentes que nosotros vamos a poder llegar a utilizar desde las plantillas, es decir, parte de funcionalidad, pero esta vez, en vez de estar inyectado dentro del componente en sí, lo vamos a utilizar dentro de las plantillas asociadas a esos componentes que nos van a permitir diferentes acciones, pues como hacer un bucle, hacer una sentencia condicional o aplicar determinado tipo de cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con el manejo de los formularios, ¿no? Angular ya dispone de una serie de directivas ya preestablecidas dentro de Angular y luego tú también puedes construir, evidentemente, las tuyas propias que quieras realizar. Por el otro lado, lo que tenemos es el manejo correspondiente de rutas. Estas rutas lo que van a identificar de alguna manera sería la navegación que nosotros vamos a gestionar dentro de la aplicación. Entonces, lo que nos van a permitir es definir algo así parecido como a páginas, ¿no? Dentro de un determinado sitio web, por el cual se supone que nosotros estamos manejando. Porque os recuerdo que aquí lo que tenemos definido sería una single page application, es decir, una aplicación de una única página. Lo único que vamos a simular esa navegación de esas páginas y vamos a manejar diferentes rutas y vamos a poder asignar un determinado componente por defecto asignado a una determinada ruta y luego, evidentemente, vamos a poder navegar entre esas de determinadas rutas de turno, ¿no? Entonces, tú normalmente cuando definas las rutas lo que cargas es pues es una configuración base de esa ruta y le asignas el componente principal que quieres aplicar para esa determinada ruta específica, ¿no? Luego, por el otro lado, tendríamos lo que serían las pipes, ¿no? Las pipes son normalmente modificaciones que tú quieres hacer a una determinada variable que has pasado a la vista que lo que te va a permitir es poder llegar a modificar la salida. Por ejemplo, me estoy inventando, imagínate que pasas una fecha a la vista como tal, es decir, un objeto de tipo date, pues tú a través de una pipe pues a lo mejor puedes modificarlo para poder presentar esa fecha pero en un formato más asequible de cara a lo que son los propios usuarios como tal. Entonces, como últimas conclusiones, bueno, si os dais cuenta lo que hemos visto fundamentalmente por aquí será el apartado correspondiente a una pequeña introducción a lo que sería el framework de Angular. Hemos visto un poquito lo que serían los componentes principales de funcionamiento, cómo se estructuran, para que vayáis un poco viendo lo que serían los diferentes elementos que forman parte de una aplicación dentro de Angular, así como la arquitectura y cómo poder llegar a utilizarlos. En los siguientes vídeos intentaremos hacer una introducción para que veáis un poquito cómo se instala, cómo se configura y cómo se gestiona un proyecto con Angular. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gente, hasta luego.